¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en Minecraft Bedrock Y es que el día de hoy amigos, les traigo otro increíble shader para Minecraft Bedrock de Windows, de Android y de Xbox Como siempre, el link estará debajo en la descripción para que ustedes obtengan el shader Ya cuando lo tengan, se van aquí a ajustes, bajan hasta recursos globales Se van a mis packs y activan este, que es el Clímax Shader Lo activan y aquí está Ahora regresamos y se estará cargando Muy bien, ahora vámonos a jugar versión de vista previa Creamos un nuevo mundo desde aquí o cambiamos a la nueva interfaz Y aquí, bueno, más de lo mismo Le damos a crear nuevo mundo Bajamos hasta packs de recursos Y volvemos a activar el shader En este caso es este Lo activamos Y ahora nos vamos a experimentos En experimentos bajamos aquí Donde dice renderizar características de dragón para creadores Activamos esta casilla Le damos a activar experimentos de todos modos Y ahora sí, creamos el mundo Y voilà Aquí tenemos el shader Miren nada más, qué bonito Qué espectacular Miren nada más cómo está el agua Se ve bastante limpia, por cierto Tenemos la sombra de los árboles Espectacular, ¿verdad? Tenemos también la sombra de los animales Miren a este cerdito, por ejemplo O a este panda que está por aquí Uy, el panda está un poquito enfermo, ¿eh? Pobrecito Mi sombra en esta ocasión sí se ve como yo Ya no soy una pasita Ahora soy una persona Una persona con sombra Miren nada más cómo los rayos del sol Entran a través del agua Y reflejan aquí en la arena Se ve hermoso, ¿eh? Esto es grava, por cierto Miren los salmones Esto es increíble El pulpo también está acá Eso era de día De noche, miren nada más A la araña se le alumbran los ojos Haciéndola más tétrica El ahogado ya está brillando A todo lo que da Mira esa sonrisa O bueno No sé si es sonrisa, pero La está pasando muy bien, mira El creeper también Miren, tiene su cara ahí brillosa Se ve hermoso, la verdad Ahora mismo estoy en modo espectador Y miren cómo se ve la lava, ¿eh? Uy, Dios, esto está tremendo, ¿eh? Pero yo quiero ver minerales A ver si brillan Al parecer los minerales no brillan, ¿eh? Miren esta redstone No está brillando No Los minerales no brillan Ya tenemos oro y diamante Ya vimos redstone también Y ninguno brilla Miren esta mineshaft Por Dios Miren el contorno de la madera Se ve bonito, ¿verdad? Tenemos aquí los raíles Que se ven más bonitos Pero se ve hermoso esta mineshaft, ¿eh? Tenemos esta cosa de amatistas No brillan Que es lo malo Pero bueno Al menos ya lo tenemos aquí Contemplen ese amanecer Bastante brillante Por favor Es increíble Vamos a ver Qué tal se ve El Wither Boss Con este shader ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo que la lava si lastima un poco la vista. Incluso yo diría que se ve un poco más claro que otros shaders. Aquí tenemos a estos porkies. Mira. Alimento. Pero no le vendría nada mal más iluminación, ¿verdad? Y hablando de iluminación, vamos a ver cómo se ve esto. Oh, bastante fuerte, ¿eh? La antorcha, increíble. Esta otra antorcha, mejor. Esta cosa se ve muy bien. El azul yo diría que se ve mejor, ¿no? Vamos a verlo aquí. Sí, mira. Mira ese contorno azul. Somos azules. La roja también se ve bonito, ¿eh? Bonito. Mira los ojos del Enderman. También alumbran, ¿eh? Se ve bonito. Pero pues sí, amigos. Yo diría que este shader es bastante bueno. Y una cosa más, amigos. Es que este shader es para gama alta. Me han bajado muchísimo los FPS a veces. Y por eso lo digo. Juega con la iluminación y con las sombras. Entonces consume bastantes recursos. Por lo que yo te recomiendo probarlo en gama alta. En gama media, seguramente te va a ir mal. Y en gama baja, hasta te va a explotar el teléfono. Así que, mucho ojo con eso, ¿eh? Miren nada más esto. Oh, creo que se nos buggeó el dragón, ¿verdad? Bueno, amigos. Pues ya murió. Y como ven, se pone completamente blanco. ¡Uh! Qué bien, ¿eh? La verdad es que sí me gustó su contorno. No mucho cuando murió, pero bueno. El huevo también está bien estructurado, como ven. Pero bueno, amigos. Así terminamos este video de hoy. Si les ha gustado, regalen su like. Compartan este video con todos sus amigos. Y suscríbanse con campana para que no se pierdan absolutamente nada de lo que pasa en el mundo de Minecraft. Una vez dichos, amigos. Yo me despido. Pásenla bien. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!